Este 9 de marzo salió publicado en la Gaceta el decreto que crea el 12º distrito del Cantón de Pérez Celedón denominado La Amistad. Esta constitución surge posteriormente al proceso de elecciones municipales llevadas a cabo en febrero anterior. Tendrá un síndico y concejales de distrito. El director interino del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones dijo que en un año antes de las elecciones se realiza la conformación territorial administrativa y que en este caso en particular el distrito La Amistad no estaba creado. De acuerdo con la ley, un año antes de la elección tiene que estar debidamente conformada y firme la división territorial administrativa. Esta es la que contiene provincias, cantones y distritos administrativos. Después de esta fecha, después de ese año, o dentro de ese año, previo a la elección, se aplica una ley especial que establece el congelamiento de esa división territorial administrativa. Quiere decir que no puede darse ninguna variación en ese año. Y si se diera una variación en ese año, antes de la elección, pues quedará sujeto a ser tomada en cuenta hasta pasada la elección. Por esa razón no tendrá síndico ni concejales de distrito hasta las próximas elecciones. Con esto, para este proceso recién pasado, el distrito que usted menciona que fue creado después de la elección, pues definitivamente entrará a jugar hasta la siguiente elección, ya sea presidencial, como base para la división en distritos electorales, que es el agrupamiento que hacemos de electores, y bien, para la siguiente elección municipal, a los efectos de conformar formalmente el cuerpo representativo de ese distrito administrativo, como son los síndicos y concejales de distrito. Quiere decir que formalmente, ya realizada la elección, este distrito no tendrá de manera formal un cuerpo representativo electo popularmente. El funcionario indicó que, aunque el nuevo distrito no tenga una representación electa popularmente, de manera informal podría la municipalidad asignar en coordinación a una persona. Recordemos que la municipalidad, de toda suerte, es un órgano deliberativo local comunitario, así que en el seno de la municipalidad podría eventualmente haber una participación de este distrito administrativo, pero no a partir de una designación popular y formal. Ciertamente es factible, como le decía antes, de que de manera informal, y no a partir de esa representación popular, pues haya una representación dentro o tomando en cuenta la pertenencia territorial que tenía antes ese distrito administrativo. ¿Y eso quién lo decidiría? ¿La misma municipalidad? Mire, tendría que ser en el seno de la propia municipalidad, en todo caso. El distrito La Mista tendrá a San Antonio como cabecera, contando con los poblados de Corralillo, Chinaquichá, Montezuma, Oratorio, San Carlos, San Gabriel, San Roque, Santa Cecilia y Santa Luisa, segregados de los distritos de Pejiballe y Platanares.